Y vaya bochornosa situación que se dio en torno a la medallista de bronce, el levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos de Tokio, Arimi Fuentes, pues dio a conocer que el premio económico que iba a recibir por su desempeño terminó siendo un cheque sin fondos del gobierno de California, el señor, el gobernador Javier Bonilla. Escuchemos lo que dijo Arimi. Me siento muy molesta, ¿no? Creo que si yo hubiera sabido que cuando nos tomaron la foto del reconocimiento, el cheque no se va a poder cobrar hasta que ellos tuvieran dinero o tuvieran fondo el cheque, porque ni siquiera tengo el cheque físico, tengo una cartulina con el estímulo, yo hubiera tomado otro tipo de acción. Cheque sin fondos del gobernador Jaime Bonilla de California.